Y él dijo, tengo palabra y me quedo en Atlanta. ¿Fue más o menos así? Juan Francisco, abrazo grande, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andas? Buenas noches. La verdad que sí, era una sorpresa muy grande. Uno que viene peleando desde muy chiquito, tratando de llegar a la máxima categoría. Fue así, la verdad que había arreglado de palabra con el club, la verdad, con los presidentes y todos. Y al otro día, cuando me levanto del entorno de Diego Maradona, me llamaron y la verdad que no lo podía creer. Uno a veces no cae porque en su momento me dijeron Diego y le digo, ¿qué Diego? Porque nunca se lo imaginan y cuando me dijo Maradona no lo podía creer, ¿viste? Y no caía hasta que cuando se enteraron mis amigos y mis familiares y bueno, hubo algunas lágrimas porque saben el sacrificio que hice desde muy chico por X motivo siempre, a ver, yo mido 1.85 y a veces me decían que era muy bajo y eso y nunca bajé los brazos para seguir adelante. Siempre esto lo digo a los más chicos también, que si uno se propone algo siempre llega, a la larga o a la corta, siempre llega. Y la verdad que que te llame Diego, para mí fue un orgullo, algo muy grande donde se me movió el piso, pero me enseñaron de muy chico a que la palabra es todo y obviamente yo se le había dado la palabra al club, pero queríamos escucharlos a todas las propuestas que tenía, fue una cuestión de respeto también, pero para mí fue algo muy emocionante, no solo para mí sino para mi familia. Me imagino. Bueno, vamos a esa llamada, no sé si fue una sola, si fueron varias, vos en su momento habías arreglado con la dirigencia de Atlanta la renovación del vínculo y bueno, te suena el teléfono, era alguien del entorno me imagino de Maradona y te pasó directamente con él, si hablaste con él, ¿qué fue lo que charlaste? Sí, no, no sé hablar con él, sino que así como te digo, la verdad que habíamos arreglado a la noche con Atlanta, me acuesto a dormir, ya bajas muchas revoluciones, porque imagínate que el jugador de fútbol con todo lo que está pasando no sabés si vas a quedar sin laburos, era muy difícil. Bueno, bajé un montón de revoluciones cuando al otro día me levanto a la mañana para entrenar, tengo un par de mensajes que bueno, en el momento no contesté, tenía uno que me decía si me podían llamar. El famoso número desconocido, ¿no? Exactamente, en el momento no contesté porque me fui a entrenar, cuando vuelvo le dije que sí, que me podía llamar y bueno, cuando me llamaron y me dijeron que Diego había visto mi video, que había preguntado por mí, en el momento digo que Diego, porque uno no se lo imagina, sinceramente, es lo que me pasó, y cuando me dijo Maradona no lo podía creer, me quedé sin palabras, hola, hola, me decía, ¿viste? Sí, acá estoy, le digo, ¿viste? Y bueno, gracias a Dios después se comunicaron con mi representante, y la verdad que para mí era algo que era como tocar con mis manos el cielo, una cosa así, la verdad que lo ves tan lejano a veces y por eso siempre digo que nunca tenés que bajar los brazos, tarde o temprano siempre van a llegar las cosas, no solo Diego, sino que de propuestas de primera, la verdad que para mí era algo muy lindo vivir de todo lo feo que estamos viviendo. Seguro, además con tu nivel pancho, te puedo decir así, me imagino, con tu nivel la chance de atajar en primera va a llegar, además porque Atlanta incluso tiene muchas posibilidades de jugar la próxima temporada, no sabemos todavía cuándo, pero la próxima temporada en la primera división, y en Atlanta ¿qué te dijeron? ¿Vos le comunicaste esto que te habían llamado del entorno de Maradona? ¿Ellos se mostraron flexibles ante esto que vos le contabas? Hasta me imagino con un dejo de emoción, o desde el vamos ellos, mirá que arreglaste con nosotros, por favor, no te nos vayas. Sí, la verdad que cuando le comunicamos, en su momento empezamos a hablar, y decirle que había varias propuestas, y ellos querían que arregle, obviamente me llevo muy bien con los dirigentes, la verdad que hicieron un esfuerzo muy grande, después cuando le dije que era Maradona, lo supieron entender, a ver, yo le dije, es muy difícil decirle que no, a ver, le llaman Maradona, ¿cómo hacés para decirle que no? Es muy difícil y la verdad que le agradezco de corazón que hayan visto mi video, me hayan visto, y la verdad que los dirigentes se portaron muy bien, no solo en entenderme cuál es la situación, y después, obviamente, por eso terminé arreglando con ellos, la verdad que desde el primer momento que vine de la B Metro, se portaron muy bien conmigo, y no solo ellos, sino que la gente, y creo que pensé mucho en eso, y como te dije en principio, apenas arranqué, me enseñaron desde muy chico a respetar la palabra, y creo que fue uno de los motivos por qué seguí en Atlanta es para poder llevarlo a donde se merece. Claro, ¿y cómo fue el no a gimnasia, cuando ya tomaste la determinación? ¿Lo hizo tu representante? ¿Te tocó a vos hablar con este, has llegado a Maradona, tomar aire y decirle, mira, gracias, sería un sueño, pero me quedo en Atlanta? Eso se lo dejé a mi representante, le digo, ahora te toca a tus partidos, yo ya jugué dentro de la cancha, ahora te toca a vos, así que, no, sinceramente, como te digo, para mí era un sueño ver a mi familia emocionada, la verdad que es algo hermoso, que uno no se lo espera, a ver, tengo familiares que son muy fanáticos, un amigo, un amigo Fabián, de Mar del Plata, se me pone la piel de la cena, ¿no? la verdad que es muy fanático, donde tiene tatuaje de Maradona, todo, y cuando me, te quería matar, me llama y me cuenta, no, la verdad es que cuando me llamó, sí, no, no, cuando me llamó, se me caía la lágrima, porque cuando me lo, me lo decía, me lo decía con sentimiento, él vivió todo lo que yo viví, y, y se me pone la piel de la cena, viste, me pongo, me daba emoción de, pero lo dejaste sin foto, me lo dijo, sí, la verdad, la verdad que sí, pero es un pena, me bancan la buena y la mala, bueno.